Ahora hay mucha gente que le gusta viajar con el perrito porque ya que lo llevan de vacaciones, o por ahí andan con el vehículo por el centro y los vemos que lo llevan atrás en las camionetas, o por ahí el perro con la ventana baja que va con la cabeza afuera. Bueno, son cosas que realmente no deberían pasar porque muchas veces ocurren accidentes, al igual que un niño, por ahí el perro, qué sé yo, puede saltar o puede manotear, o por ahí esos que van con la cabeza afuera pueden largar un tarascón. Muy comúnmente pueden ocurrir accidentes, entonces está bien esta ley. Y bueno, lo que sí es nuevo es que el dueño ha tenido que salir a comprar, ¿no es cierto?, una serie de elementos como pueden ser arneses, que muchas veces ya tenían este tipo de pretales, ¿no es cierto?, comunes. Y del pretal, ¿no es cierto?, se prende el cinturón de seguridad, que viene en este tipo así, que es simple o doble. Entonces esto va enganchado, donde uno engancharía normalmente el cinturón de seguridad a la persona. Es un enganche universal, digamos. Exactamente, en el asiento de atrás. Entonces de esa forma el animal viaja seguro y bueno, sí, están parando y revisando que se cumpla esa ley, porque hay muchos perros que andan, es decir, que circulan y bueno, y de esa forma evitar que el animal también es otra forma que muchas veces salen y el animal va intranquilo en el auto. Entonces al estar atado atrás, que no se vaya adelante y se cometa un accidente porque no puede manejar. Y bueno, la idea sí, es prevenir accidentes. Entonces dentro de todo está bien. ¿De qué costo estamos hablando? Si alguien no tiene la correa y quiere comprar también el cinturón, ¿de cuánto estamos hablando? Aproximadamente, ¿no? ¿O desde qué número? Sí, generalmente los collares, es decir, un cinturón de seguridad puede ir entre 70 pesos a 150 pesos, dependiendo de la calidad, qué sé yo, el mosquetón, la marca. Y después pretales tenés de muchas calidades también, que sí, también depende del tamaño del perro, ¿cierto? Mientras más grande siempre es un poquito más caro, qué sé yo, capaz que va de 50 pesos, hasta puede llegar hasta 500 pesos, un pretal grande, reforzado, lindo. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta para viajar son los certificados de salud también, que eso tienen que dirigirse a la veterinaria, se llevan el pretal y muchas veces, bueno, ya también revisar el animal le hacen un certificado de salud, tanto para viajar por Argentina y, bueno, ya si salen al exterior, a Chile, que comúnmente también tienen que hacer varios papeles, de certificado de sanidad, la vacuna de la rabia y desparasitaciones correspondientes para no tener problemas en la frontera. Se ha vuelto muy común viajar con el animal, con nuestro cachorro, llevarlo de vacaciones, como bien decías, y estas son medidas que ayudan. Y sí, ayudan mucho porque previenen accidentes y otro tema es que, por ejemplo, muy importante la vacunación de la rabia y que realmente se controle porque está habiendo muchos casos de rabia, entonces están haciendo una campaña para vacunar contra la rabia, porque justamente se deja de vacunar porque fue como la fibra aptosa, ¿no es cierto?, que pensamos que estábamos libres y no, no es así, así que es muy importante que vacunen a sus perros.